En esta semana vamos a tener reunión para conjuntamente revisar el tema con la comisión que ellos estarán integrando, la comisión que ya tengo yo, para ver todo lo que corresponde al Día del Maestro. Recordarán los dos años anteriores, pues no se han llevado a cabo los eventos artísticos, culturales y deportivos. La finalidad es empezar con estos eventos en espera de que las condiciones sean favorables para poder llevar a cabo lo que es el evento artístico y el evento del baile. Lo estaremos analizando en esta semana para poder ya anunciar a toda la estructura qué es lo que estará pasando en este año, qué organizaremos. Haremos algunos ajustes dependiendo de los eventos, haremos algunos acomodos para que con todos los cuidados podamos llevar a cabo algunos concursos que la información tendrán que mandar la vía electrónica, entonces no se requiere concentraciones. Habrá otros donde solo acudan los que van a participar, que no haya mucho público, las famosas callejoneadas con grupos pequeños. Entonces, lo estaremos revisando en esta semana para ya la siguiente hacer el anuncio de lo que estaremos programando para este año. Sí, seguiría las rifas, pero como se han realizado en años anteriores. No todo el presupuesto mandarlo para las rifas. Hoy se tendría que distribuir en las diferentes actividades y eventos que tengamos. Pero sí, no creo que hoy sea a través de un bono ni a través de una rifa. Hoy queremos hacer los actos de manera presencial, cuidando los protocolos, cuidando, ahora sí que con todas las medidas que se requieren para poder llevar a cabo también la entrega de medallas, también entrega de reconocimientos, que muchos compañeros se han quedado en la espera de recibir esas medallas y lo hemos hecho de manera simbólica. Entonces, lo estaremos analizando en esta semana conjuntamente con la Autoridad Educativa. Y que el día de hoy mandamos un fuerte abrazo, un reconocimiento a todas las mujeres por su día.